La fortuna no sonríe a los necios Pará, la concha de tu hermana ¿Para qué mierda te tiro a Hell, la concha de tu hermana? Ese es el motivo, señores, por los cuales hay que empezar La segunda habilidad que se sube Morgana es el escudo No, no pulles, no pulles No pulles Dios ¿Qué problema que tenéis con los básicos? Ahora es esta feca Yo siempre tengo el ataque activado Pero estoy clickeando todo el tiempo el terreno No, me ando bien Estoy más full ¿Podés parar de marcarme, Morgana? Por el amor de Jesús Te lo pido Mi vida hermosa, morocha De mi corazón Pará, por favor Alguien vio la ultima, el mal fight El famoso flash para dar daño Tuvo una asociación de eventos desafortunados No, nadie entendió nada O sea, fue literalmente agarraron el teclado así Y hicieron Y ya está Ese es el resultado de lo que acabamos de ver Ahí voy, pelotudo ¿Qué querés? Que tire TP, hijo de puta Estoy caminando Estoy caminando ¿Qué carajo es este game, boludo? Este tipo está bajo los efectos estupefacientes No me jodas Eso también me comí el agro de la torre Me drogé con todos ellos, boludo La Morgana es level 5 No, ¿cómo me voy a matar con esa E? La puta madre Dios No sé por qué la Morgana le sigue peleando el Pantheon, boludo Mecánicas Qué lástima, boludo No me llegué a mover lo suficiente Bueno Pero pensé que ibas a hacer algo mal el fight Esto fue la mierda, boludo ¿Y ese cronómetro? Sí, pero ahora te vas a morir, pa No, este chaval está drogado, boludo Lo mata Debajo de la torre No, pero voy a pegar a la otra ¿Por qué no le pego a la S? Man, anda a mid Tenés una wave entera, papito Gracias Como vemos que la partida está bastante extraña ¿Por qué la Morgana tira tantos pings, boludo, a la vez? Ahí está, ahí le forzó la ulti Ahora la Morgana le pega la Q ¡Vamos! La primera Q que pega en la partida, pero Tengo ulti ¿El Malfoy ultiará? ¿O se quedará mirando? Es una cosa de loco Yo al que le tiro Hell se muere, boludo Mirá, estúpido de mierda Dejá de farmir mal la línea Porque me va a frenar toda la puta jungla Esa es mi vida Mirá, le escurre y le pega, boludo La puta madre, dios La Morgana está totalmente drogada, boludo Es impresionante Los gangplank me da miedo Está bien, los sentidos pings de Morgana Pero es la que viene El único a donde puede ir en este momento Ah, está re pigiado este muchacho Sí, sí, pégale a esto Es Juan y yo le pego la torre Che, me atiran una mano La concha de su puta madre ¿Estás jugando el KDA, Morgana? La puta que te remil parió Chicos Puedo vertear con el mal fight No lo puedo creer No, la deprivación mental que tiene esta gente Es impresionante Ahí va, seguí Morgana, vamos Muy bien Mira cómo quedó Ay no, pará Pará, pará Que estaba jodiendo Panteón, la puta que te parió Loco Loco Uno no se puede divertir, boludo Qué triste eso que acabamos de presencial Chao, Kata Que te vaya bien Bien, la cuba de la Morgana Ahí 30 minutos después de que se murió la Katarina Ser hermoso Creo que deberíamos ir a salvar Sí, es una partida maravillosa esta, la verdad Están uno más falopeado que el otro, boludo Me caga trompada este pelotudo Bueno Alfa, mientras tanto Mirando Ahí va, voltea Vamos El last hit Buena, bien Va, ahora Dale, espera que se esté por morir Así le pegas No, no No se te irá a morir Porque Está re tanque Y está re fidiado El tema es que podría matar Sin que se mueren el resto de los compañeros Bueno Vamos a terminar el game, macho No, es tanto O sea, no hay una explicación a este game Que no sea que están todos absolutamente drogados Es la única explicación que yo tengo No, no hay una explicación que yo tengo que hacer